¿Cómo puede inscribir cuentas desde el portal empresarial? ¡Empecemos! En el menú de la parte izquierda, ingrese por la opción de Inscripciones, dé clic en Crear inscripción y diligencie los campos de nombre del proceso y cantidad. En Servicio Destino deberá seleccionar una de estas opciones, Transferencia, Usos y Avances o Todos. Le aparecerá una ventana para que confirme si está seguro de crear el proceso de inscripción. Si está de acuerdo, dé clic en Aceptar o de lo contrario, cancele la inscripción. A continuación le aparecerán todos los campos correspondientes a la cuenta que se desea inscribir. Proceda a diligenciarlos y dé clic en Continuar. Le aparecerá una ventana con el mensaje que le invita a proceder con la validación de la inscripción. Dé clic en Aceptar. En el menú de la parte izquierda, seleccione la opción Validar inscripciones. Le aparecerá la lista de los procesos de inscripción que se encuentran pendientes de validar. Dé clic en Validar en la parte derecha del proceso que desea. Le aparecerá una ventana solicitando la confirmación de la validación del proceso. Dé clic en Aceptar. Usted ha validado correctamente su proceso. Ahora debe proceder a actualizarlo para continuar con la inscripción. En el menú de la parte izquierda, seleccione la opción Actualizar inscripción. Le aparecerá la lista de los procesos de inscripción que se encuentran pendientes de actualización. Dé clic en Actualizar en la parte derecha del proceso que desea. Le aparecerá una ventana solicitando la confirmación de actualización del proceso. Dé clic en Aceptar. Actualizado correctamente su proceso. Para conocer el estado de la solicitud, diríjase a la opción de Consultas. Del menú de la parte izquierda, seleccione la opción Consultas y posteriormente la opción Procesos inscripción. Le aparecerá la lista de los procesos de inscripción. Seleccione el proceso a consultar y dé clic en la parte derecha de la pantalla en Consultar inscripciones. Aparecerá la lista de las inscripciones ingresadas y el motivo de rechazo en caso que alguna de ellas no haya completado satisfactoriamente el proceso. Si desea conocer más detalle de la inscripción, puede dar clic sobre el NID. Aquí podrá visualizar todas las características de la cuenta inscrita. Si tiene alguna inquietud para realizar el proceso anterior, seleccione la opción Atención en línea. Seguido de Chatea con nosotros, en donde uno de nuestros asesores lo atenderá. Porque realizar inscripción de cuentas en su portal transaccional es así de fácil. ¡Así de fácil!